Reserva de salas Para poder reservar una sala de trabajo es necesario estar identificado. Para acceder a las salas de trabajo, pinchamos en el enlace superior Salas de trabajo, que muestra el listado de todas las salas de trabajo que se pueden reservar en línea. Se recomienda utilizar el filtro de biblioteca para ver solo las salas de la biblioteca que nos interese, por ejemplo, Cray Biblioteca. Las salas identificadas con PDI solo pueden ser reservadas por profesores e investigadores. Pinchamos sobre la sala que deseamos. En este registro se encuentra la opción de Reservar. Hacemos clic sobre Reservar. Comprobar la disponibilidad para ver en el calendario en qué días y horas está libre la sala. Teniendo en cuenta que el horario de las salas es de 8 y 30 a 20 y 30 horas, hay que fijarse en qué horas está disponible, reflejado en color blanco. Tecleamos la fecha y hora de inicio y la fecha y hora final. Finalmente, pinchamos en Reservar para realizar la reserva. Desde mi cuenta, en Mis solicitudes, se puede ver la reserva realizada y, si fuese necesario, también cancelarla. Para más información, consulte la guía del buscador en el enlace Ayuda.